La mano, Goy de Maupassant. Estaban en un círculo en torno al señor Barmotia, juez de instrucción, que daba su opinión sobre el misterioso suceso de St. Claude. Desde hace un mes, aquel inexplicable crimen conmovía a París. Nadie entendía nada del asunto. El señor Barmotia, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con los ojos clavados en la boca afeitada del magistrado, de donde salían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su miedo curioso, por la ansiosa e insaciable necesidad de espanto que atormentaba su alma. Las torturaba como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante un silencio. Es horrible. Esto rosa lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada. El magistrado se dio vuelta hacia ella. Sí, señora. Es probable que no sepa nunca nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de emplear, no tiene nada que ver con esto. Muy hábilmente concebido. Muy hábilmente ejecutado. También envuelto en misterio que no podemos despejarlo de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero yo, antaño, tuve que encargarme de un suceso en que verdaderamente parecía que había algo fantástico. Por lo demás, tuvimos que abandonarlo por falta de medios para esclarecerlo. Varias mujeres dijeron a la vez tan deprisa que sus voces no fueron sino una. ¡Oh, cuéntenos! El señor vermuteó. Sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción. Prosiguió. Al menos no vayan a creer que he podido, incluso un instante, suponer que había algo sobrehumano en esta aventura. No creo sino en las causas naturales. Pero sería mucho más adecuado si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, utilizáramos simplemente la palabra inexplicable. De todos modos, en el suceso que voy a contarles, fueron sobre todo las circunstancias circundantes, las circunstancias preparatorias las que me turbaron. En fin, estos son los hechos. Entonces, era juez de instrucción en Hatsio, una pequeña ciudad blanca que se extiende al borde de un maravilloso golfo rodeado por todas partes por altas montañas. Los sucesos de los que me ocupaba eran sobre todo los de vendetas. Los hay soberbios, dramáticos al extremo, feroces, heroicos. En ellos encontramos los temas de venganza más bellos con que se pueda soñar. Los odios seculares, apaciguados un momento, nunca apagados. Las astucias abominables. Los asesinatos convertidos en matanza y casi en acciones gloriosas. Desde hacía dos años, no oía hablar más que del precio de la sangre. Del terrible prejuicio, corzo que obliga a vengar cualquier injuria en la propia carne de la persona que lo ha hecho. De sus descendientes y de sus allegados. De sus amigos, había visto degollar a ancianos, a niños, a primos. Tenía la cabeza llena de aquellas historias. Ahora bien, me enteré un día de que un inglés acababa de alquilar por varios años un pequeño chalet en el fondo del golfo. Había traído con él a un criado francés a quien había encontrado al pasar por Marsella. Pronto todo el mundo se interesó por aquel singular personaje que vivía solo en su casa y que no salía sino para cazar y pescar. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad y cada mañana se entrenaba durante una o dos horas en disparar con la pistola y la carabina. Se crearon leyendas en torno a él. Se pretendió que era un alto personaje que oía de su patria por motivos políticos. Luego se afirmó que se escondía tras haber cometido un espantoso crimen. Incluso se citaban circunstancias particularmente horribles. Quise, en mi calidad de juez de instrucción, tener algunas informaciones sobre aquel hombre. Pero me fue imposible enterarme de nada. Se hacía llamar Sir John Rowell. Me contenté pues con vigilarlo de cerca. Pero en realidad, no me señalaban nada sospechoso respecto a él. Sin embargo, al seguir, aumentar y generalizarse los rumores acerca de él, decidí intentar ver por mí mismo al extranjero. Y me puse a cazar con regularidad en los alrededores de su dominio. Esperé durante mucho tiempo una oportunidad. Se presentó finalmente en forma de una perdiz a la que le disparé y maté delante de las narices del inglés. Mi perro me la trajo. Pero cogiendo enseguida la casa, fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogar a Sir John Rowell que aceptara el pájaro muerto. Era un hombre grande con el pelo rojo. ¡Gracias! ¡Gracias!